El arte de buscar buenas producciones del pasado, adaptarlas nuevamente o hacer nuevas secuelas al aire y hacer un desastre, este es el caso de Luther, cae la noche. La nueva película de Netflix que está en tendencia, así que antes de darte más detalles recuerda suscribirte, darnos like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cuando subamos nuevos videos, así que empecemos. Esta película está dirigida por Jamie Payne, el cual ha dirigido más de 90 episodios en 29 series diferentes, 7 películas de televisión y un cortometraje, parece que se cansó de dirigir episodios y se decide dirigir por primera vez un filme de este tipo. Esta película está escrita por Neil Cross, del cual abundaré un poco más adelante, y protagonizada por el imponente actor británico Idris Elba, por la actriz y compositora Cynthia Eribo, por el versátil actor Andy Serkis y el irlandés Dermot Crowley, sin duda es un elenco de mucha clase. Este drama, lleno de aspectos criminológicos y misteriosos, aborda la historia del brillante pero salvaje John Luther, quien por su mala práctica como detective fue privado de libertad y mandado a la cárcel. Más adelante, para resolver un caso que había dejado pendiente, se fuga de la prisión para cazar a un sádico asesino en serie que había aterrorizado a la ciudad de Londres. Antes de hablar de manera profunda, tengo que hablar de Neil Cross. El señor Cross es un novelista británico, quien ha creado varios thrillers policiales, entre ellos se le dio vida a una de las producciones más emblemáticas para su carrera en el 2010, llamada, curiosamente, Luther. Luego hizo otras producciones de menor relevancia, y más adelante crea un remake francés de la serie icónica Luther, llamada de la misma manera en el 2021, y ahora estrenan en Netflix una secuela de la original del 2010, degradando más el personaje como si no le importara. Así que ya saben, si en verdad quieren conocer al real Luther, sus problemas, las razones por las cuales es tan imperativo, les recomiendo la serie que va antes de esta película estrenada en el 2010, la cual catapultó a Idris, dándole el único globo de oro que ha ganado y otros premios más por su destacada actuación en la serie. Luego de narrarles un poco sobre los antecedentes de la película, les daré mi opinión de la misma. Primero empezaré con la historia. Esta película tiene un impacto inicial de manera positiva en el espectador. Es dinámica, con muchas cosas a la vez, pero interesante. Una calidad visual increíble, desde la desaparición del joven, el caso aceptado de Luther, la promesa de la madre, la detención de Luther, la primera pérdida humana, hasta que Luther sale de la prisión, es buena y atractiva. Tiene una buena introducción, pero entiendo que impacta más a las personas que no conocían a Luther, aunque no se detalló bien por qué lo privaron de libertad. Simplemente uno lo acepta porque sabemos el terror que es Luther como detective, y que de alguna manera tienen razón en todo lo que dicen. Porque él tiene, por convicción, el fin justifica a los medios. El conflicto principal está desde el inicio de la película, esto pudo ser bueno y mal a la vez, porque el villano estuvo todo el tiempo planeando todo lo que iba a hacer sin ningún misterio. Mientras que Luther salía de la prisión, lo encontraba, escapaba de la policía, mal dirigida, y también trataba de resolver eficazmente el caso que tenía pendiente. La verdad, todo fue muy disparejo del antagonista con el protagonista. A mí en lo particular, luego del inicio se volvió lenta, sin sentido no, pero sí un poco aburrida. Sobre cómo iba a terminar todo, ya lo sabíamos, porque lógicamente tú conoces al villano desde el inicio. Sabes el plan, vas trabajando con él, y desde ese punto de vista fue un poco desgastante. Claro, llevándolo del otro lado del guión, a beneficio del villano estuvo perfecto, pero a beneficio del protagonista, que es a quien queremos ver, no estuvo para nada bien. Sobre los personajes principales, primero empezaré con el de Luther, un detective increíble, pero cuestionado por sus métodos poco ortodoxos. En esta historia hay que admitirlo, se profundiza menos en él, todo es más superficial, comparándolo con su desarrollo en la serie. Y ustedes me dirán, lógico Abiel, va a ser más superficial porque no podemos comparar una serie con la película, me da igual. El desenvolvimiento del personaje fue pésimo. Aunque déjenme decirles que Idris Selvas es un excelente actor, pero no me gustó su trabajo aquí. Por otro lado, sobre el antagonista, no enfatizaron mucho en sus motivaciones, ni tampoco en sus antecedentes, eso no le ayudó mucho. Todo fue muy superficial, y vuelvo y lo recalco, porque nunca nos pusieron de su lado, no hubo una empatía con él, ni una justificación válida para que todo lo que él hiciera, nosotros pudiéramos aceptar y decirles, wow, él tiene algo de sentido, siempre fue una basura como ser humano y como antagonista también. Sin embargo, no les fue peor con ese personaje, porque fue Andy Serkis quien lo interpretó, le quedó perfecto a nivel de participación e interpretación. Para mí la culpa no es de ellos, ni de Idris Selva, ni de Andy Serkis, hicieron su trabajo, pero el guión no fue suficientemente bueno como para compensar ese trabajo actoral con el desarrollo de la película. Sobre el final, lógicamente nos sentimos un poco aliviados porque el nivel de los efectos visuales no dejó nada que desear, la banda sonora también quedó bien, hubo varios detalles que a nivel técnico se le escaparon, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero de manera general, la película, la historia, el nivel técnico, el nivel de actuación no fue suficiente como para complacerme. Bueno, hasta aquí mi opinión sobre Luther Cae la noche, déjenme ahí debajo en los comentarios qué les pareció esta película. Y para los que siguen a Luther desde hace más de 10 años, comente qué les pareció esta secuela de la serie de Luther, una serie espectacular que les recomiendo. Ese sí es un nivel de producción que les puedo recomendar. Recuerden que les habla Abiel Rodríguez y que nos ayudarían suscribiéndose, dándonos like y compartiendo este contenido. Porque somos Recomendaciones TV Show. Recomendaciones TV Show.